A la vista de las últimas cifras registradas en la región durante los últimos tres días, se puede inferir que la pandemia sigue golpeando con rudeza. 34 muertes confirmadas por COVID-19 y 1.277 nuevos contagiados con coronavirus, reportó la Araucanía. El acumulado durante la emergencia sanitaria superó los 83.000 infectados este lunes y los contagiantes llegan a 2.453, siendo Temuco con 458, Padre Las Casas con 184 y Angol con 154, las comunas con más casos activos de la región. Hoy, con 383 hospitalizados COVID, las unidades de paciente crítico vuelven a llenarse, amenazando así con superar las cifras récord registradas a mediados de mayo. Este lunes, hay 38 internados en la Unidad de Tratamientos Intermedios, 110 en la Unidad de Cuidados Intensivos y 91 permanecen conectados a ventiladores mecánicos. En estas condiciones, el Ministerio de Salud anunció cambios en el plan Paso a Paso desde el próximo jueves para cuatro comunas de la región. Todos los cambios, tanto los avances como los retrocesos, ocurren a partir del día jueves a las 5 de la mañana. Avanzan a transición en la región de la Araucanía, Renaico y Ercilla. Retroceden a cuarentena en la región de Araucanía, Pucón y Puerto Saavedra. Con las modificaciones efectuadas, la Araucanía quedará con 11 comunas en cuarentena total, 19 comunas en transición y solo 2 comunas en preparación. Para las 30 comunas que se encuentran en fases 1 y 2, ya está operando el pase de movilidad. En estas comunas se puede utilizar el pase de movilidad para el desplazamiento al interior de la comuna para realizar compras en el comercio habilitado, realizar actividades deportivas fuera de la banda horaria. Sin embargo, las personas que no tienen aún su pase de movilidad en cuarentena deben seguir utilizando los dos permisos semanales de desplazamiento y solo la utilización de uno de estos el fin de semana. A cinco días de la puesta en marcha del pase de movilidad para comunas en cuarentena total o parcial, continúan las críticas por la medida que pondría en riesgo el control sanitario. Lo más importante es tener control sanitario y hoy día el control sanitario no está. Por lo tanto, la prudencia dice que hay que posponer esta medida que ha sido anunciada por el Ministerio de Salud en este último tiempo respecto a las personas que tienen dos vacunas y que tienen permisos adicionales respecto al resto de la población. Una propuesta de echar pie atrás a la medida, sobre todo cuando la ocupación de camas críticas sigue aumentando por sobre el 95%. Decisión que fue tomada por el Minsal y que gatilló la abrupta salida de la mesa social COVID-19 del Colegio Médico de Chile, orden que a través de esta declaración pública justificó su retiro porque el espacio donde participaban no tiene injerencia alguna en las decisiones relevantes relacionadas al manejo sanitario y las determinaciones que ha adoptado el gobierno han sido imprudentes y han devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral, impactando en vidas y secuelas, precisaron en el comunicado. En tanto, el ministro de Salud Enrique París, que fue presidente del Colegio Médico de Chile entre los años 2011 y 2017, se refirió a la polémica. Si el Colegio Médico quiere dejar de pertenecer a la mesa social COVID-19, lo lamento profundamente, lo lamento de corazón y espero que recapaciten y que vuelvan a formar parte de la mesa social COVID-19. ¿Por qué? Porque obviamente todos los aportes son valorados, todos los aportes son necesarios. Lamento mucho la decisión del Colegio Médico y espero que ellos recapaciten. Muchas gracias. Momentos difíciles respecto a la abundancia de críticas por el manejo actual de la pandemia días complejos para la Araucanía, región que este lunes marcó un 11% de positividad y registró el 9,84% de los decesos por COVID-19 producidos en las últimas horas en todo el país.